Y para el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la Comisión Nacional del Salario Mínimo inicia el 2018 con un gran desprestigio. Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó que el ejercicio de los derechos humanos requiere necesariamente un sustento material y que dentro de las instituciones del Estado, por el mandato y las atribuciones que tiene, la CONASAMI debe garantizar el sustento mínimo. Sin embargo, Héctor Rubio Trejo, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, considera que en el tema del salario mínimo es necesario recuperar la dignidad humana, pues más allá de un tema de ajustes económicos, es un problema de derechos y dignidad. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM plantea que las autoridades han impuesto por décadas un salario que año tras año alcanza para menos y que arrastra una caída ininterrumpida del poder adquisitivo desde los 80. La pobreza y la desigualdad, con algunos de los problemas que se han afianzado en México y el salario es uno de los componentes, destacó esta asociación.